30 días con San José, tiempo para orar e interceder por nuestras familias y por toda la iglesia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos pedirte perdón en estos 30 días en honor a San José, donde clamamos por nuestros pecados, por los de todos los que formamos parte de la iglesia y por el mundo entero. Con tu preciosa sangre, amado Jesús, derrama perdón y liberación en todas aquellas personas por quienes estamos orando e intercediendo. José y María supieron ofrecer a Dios en oración todo lo que se agitaba en sus mentes y en sus corazones. De este modo, la paz de Dios habitó en ellos aún en medio de las circunstancias más adversas. José es un maestro de paz interior para las tormentas de la vida. Él te enseña cómo ser mensajero de la paz en medio de las contrariedades, del ruido, de la agitación. Y no es que no pierdas nunca la paz, sino que puedes recuperarla cada vez con mayor prontitud, porque entras a la oración. Piensas en Dios y renuevas tu confianza en su providencia. A cada intención, te invito a repetir una oración de entrega, diciendo, Recíbelos, Señor. Te entregamos, Jesús, nuestros temores y aquello que los origina. Recíbelos, Señor. Te entregamos, Jesús, nuestros sueños para que se cumplan en el momento oportuno, si es tu voluntad. Recíbelos, Señor. Te entregamos, Jesús, nuestros proyectos, pidiéndote que, si es tu voluntad, los salientes para que se concreten y den abundantes frutos. Recíbelos, Señor. Te entregamos, Jesús, nuestros anhelos más profundos. Todo aquello que se mueve en nuestro corazón, en nuestros deseos más profundos en el alma. Recíbelos, Señor. Te entregamos, Jesús, todo lo que se agita en nuestro universo inconsciente. Recíbelos, Señor. Intención general. Por toda la Iglesia. Y especialmente el aumento, perseverancia y santificación de quienes están siendo llamados por Dios a entregarle su vida en la vida consagrada, sacerdotal y como laicos que no se comprometan a medias, sino plenamente con la Iglesia, con su comunidad y con la evangelización en todos los ambientes de la sociedad. Entre las intenciones generales también ponemos la sanación de las familias. Y también, Jesús, por las manos de San José, te presentamos en este momento de oración personal las intenciones que cada uno lleva en su corazón, sabiendo que oramos los unos por los otros, aún sin saber quiénes son, sin conocernos entre nosotros. Por las manos intercesoras de San José, recibe, Padre Dios, las intenciones que cada uno te presenta a lo largo de estos treinta días de intercesión. Oración final. Señor, Dios mío, en tus manos pongo mi vida y pido la intercesión de San José para alcanzar todas las promesas de bendición que tú tienes para mí, para los miembros de mi familia y para toda la Iglesia. Y derrama tu bendición en todas estas áreas de personas, del mundo, de la sociedad por quienes estamos intercediendo. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y con el seminario puedes escribirnos a padrediegosen.gmail.com o visitar nuestra página web www.comunidadmissajerosdelapaz.org Que el Señor te siga bendiciendo. Amén. 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 Gracias por ver el video